Todo el mundo, tan solo les vemos los pies, esos zapatos negros que llevan los costaleros del Gran Poder que en estos momentos, como veis, enfila ya la calle Colegiata, muchísima gente, no hay prácticamente espacio entre las dos aceras y la imagen del Gran Poder que, como veis, continúa su recorrido por las calles de Madrid. Ha anochecido ya completamente, lo vamos a apreciar después con mucha más nitidez con la Macarena, con la Esperanza Macarena, pero, como veis, también lleva algunas pequeñas luces, lo que está dejando, sin lugar a dudas, unas imágenes excepcionales. Hay muchísima pasión, muchísima fe, mucha devoción y yo, la verdad, compañeros, es que me parecía imposible imaginar que tantísima gente pudiera estar aquí disfrutando, sin lugar a dudas, de una de las procesiones angulares de la Semana Santa Madrileña. Hay, amigo, que te lo notamos en la voz, que te lo ha notado Paloma Gómez Guerrero, es un chico, además, muy sensible, aparte de un extraordinario reportero. Tienes puesto de rodillas el corazón delante del Cristo de la Policía. Sí, ya sí, ya sí. Mira, estamos viviendo una jornada histórica, Paloma, porque todavía nos ha cambiado la hora. Hemos empezado de día, hemos continuado con las procesiones, ya ha anochecido, los faroles están brillando y en pocas ocasiones, Tele Madrid, que lleva 22 años, ¿no? 22 años con este, siempre con las semanas alta de Madrid. La habíamos podido apreciar, ver así, como la estamos viendo, ya sin la luz del día, con las luces de los faroles, de los sirios... Yo creo que es más sugestivo todavía, como más bonito. Pero, ¿sabes lo que a mí me emociona mucho? Ver los chicos jóvenes que hay. Yo no pensaba nunca que iba a haber tanto joven en las procesiones de Madrid. Y entonces, yo digo, las tradiciones, que no las tenemos que perder, porque esos niños de hoy son los hombres del mañana, y son los que no van a hacer que perdamos esto. Entonces, cuando tú ves en una iglesia gente muy mayor, dices, pero ¿qué pasará? Pero cuando llegas a estas procesiones y ves a esos niños, pero niños que los han llevado sus padres y que van de nazarenos también, y chicos jóvenes, a mí me dicen, con esto no van a poder nadie.